Siempre es un buen momento para disfrutar de una rica cerveza artesanal, especialmente si estamos en el Partido de la Costa, si acabamos de disfrutar un día de playa a pleno en enero, y además si estamos en el bar de fábrica de Viejo Esquil. Diego, buen día, ¿cómo andás? Contanos un poco cómo vienen transitando este verano 2021. Bueno, ¿cómo andan? Bien. Bien, bien. Por suerte con temporada, capaz que no es a lo que estábamos acostumbrados, pero bueno, en el contexto que veníamos creo que por lo menos tenemos temporada. Ahora la segunda quincena de enero viene mejor, por suerte vino el calorcito que esperábamos. Un poquito tarde, pero llegó, y bueno, creo que también llegó gente, así que se está armando. Y a su vez ustedes siempre con desafíos, desafíos por mejorar la cerveza, desafíos también por ampliarse y dar un servicio nuevo, por ejemplo, el mediodía. Sí, sí, bueno, en la cerveza vivimos trabajando día a día para mejorar, no nos cansamos. Y con respecto al mediodía, sí, este año era una idea que teníamos un poquito el año pasado, pero no nos llegábamos a armarlo, así que decidimos posponerlo para este verano y arrancar con la propuesta del mediodía, ¿no? También poder venir a almorzar, tomar una cerveza, disfrutar de la gastronomía que tenemos acá en el bar de fábrica. Así que bien, bien, contentos. ¿También hay alguna opción para aquel que no pueda acercarse hasta el lugar, quiere pedir un delivery o algo por el estilo? ¿También está esa posibilidad? Sí, siempre está la posibilidad en www.viejohill.com, ahí te descargas la aplicación en el celu y tenés para hacer los pedidos, podés hacer delivery en zona centro, lo que es Mar del Tuyú, y después si no, siempre está la opción de takeaway, vos desde la app pedís y lo podés venir a buscar o si estás acá cerquita te lo podemos llevar. Contame cuál es la cerveza más pedida a lo largo de todo este tiempo. Siempre la evolución del paladar tira para el lado del lúpulo un poco, masivamente, ¿no? Después hay excepciones, pero digamos, las cervezas lupuladas hoy en día creo que son las que más se destacan y las que más cada vez se requieren. Nosotros tenemos un abanico interesante de cervezas lupuladas, algunas premiadas, y trabajamos bastante, nos gusta mucho, pero sí, digamos que IPA, Sesión IPA, tenemos una American Pale Ale que también está muy buena, tenemos una Belgian IPA que se llama Knockout, que tiene bastante alcohol, está muy buena también, tenemos Equinox que es una Imperial Red IPA, y ahora últimamente hicimos una NEIPA que se llama Man Down, y también muchísimo lúpulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!